Enseguida, la presencia de lluvias en gran parte del callejón interandino ha favorecido el incremento de la capacidad de las hidroeléctricas que abastecen el 75% de energía en el país. Este comportamiento está previsto se mantenga hasta finales del presente año calendario. Veamos. La capital ecuatoriana ha sido testigo en los últimos días de intensas tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones que han provocado varios inconvenientes en determinadas zonas. Vladimir Arriaga, director de pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI detalla este comportamiento climático. Durante los últimos días se han registrado eventos bastante significativos de precipitación en gran parte del distrito metropolitano de Quito. En apenas pocos días incluso ya hemos llegado al nivel promedio que debía llover durante todo el mes. Esto ya da una idea de la magnitud de las precipitaciones que hemos presenciado durante los últimos días. A decir del experto, las precipitaciones se mantendrán en la capital al igual que en la zona austral, lo que ha contribuido para que los caudales de los ríos que alimentan las hidroeléctricas se incrementen y se reduzcan los cortes de energía en el país. También hemos evidenciado algunos eventos bastante importantes de precipitación que han contribuido incluso al incremento de caudales en algunos proyectos hidroeléctricos. También nosotros vemos que durante los próximos días las precipitaciones se mantendrán, tal vez serán menos intensas a lo que ocurrió durante este último fin de semana. De acuerdo al monitoreo de las autoridades meteorológicas, se concluye que esta actividad persistirá al menos hasta finales de este 2023. En general de aquí hasta finales del año vemos que existen condiciones favorables para que se mantengan las precipitaciones, podrían ocurrir algunos eventos nuevamente fuertes que estén incluso acompañados de tormentas eléctricas. De acuerdo con la información del Ministerio de Energía, en la actualidad el 75% de la generación eléctrica de todo el país proviene de las hidroeléctricas. Informo, Miguel Ángel Bedoya.